Hola, soy Marvilán Guevara y con esta meditación te guiaré hacia ese espacio sagrado al interior de tu cuerpo, para que puedas conectar con tu sistema inmunológico y al enfocar tu atención allí te permitirá dirigir tu energía para hacer cambios en él, llegando al equilibrio y fortaleciendo tu mecanismo de defensa, lo que te llevará a esa curación plena, a esa salud perfecta. Comencemos. Busca un lugar tranquilo y cómodo, cierra tus ojos, presta atención a tu respiración, inhala, exhala muy lentamente, una vez más, inhala y exhala lentamente. Sigue prestando atención a tu respiración, al inhalar siente como entra el aire por tu nariz lentamente y al exhalar como se contrae todo tu pecho expulsando todo el aire que se encuentra en los pulmones, continúa por algunos minutos en este proceso de atención plena a tu respiración. A partir de este momento, repite mentalmente. Las defensas de mi organismo están aseguradas por un sistema de autoprotección, no puede hacerme ningún daño, me protege con mucho amor. Mi sistema inmunológico es una colección de órganos, células y tejidos que trabajan juntos para defender mi cuerpo. Una de las habilidades más fascinantes de mi sistema inmunológico es que funciona correctamente. Al defenderme contra patógenos peligrosos, puede determinar entre lo que se supone que está en el cuerpo, lo que es extraño y lo que debe ser atacado. El sistema inmunológico está en relación directa con mis estados emocionales, libero las emociones emociones que hay dentro de mí que han ocasionado esto. Y a partir de esto, me permito amarme profundamente. Ahora lleva tu atención a tu cabeza y al peso que ejerce esta sobre tu cuerpo, siéntela. Ahora lleva tu atención a tu rostro, siéntelo relajado. Lleva tu atención a tus brazos y siente los pesados y como caen solos. Ahora lleva la atención a tus brazos. Ahora lleva la atención a tu pecho y observa el movimiento y el ritmo que lleva con tu respiración. Siente tu espalda y busca si hay algún punto de incomodidad. Ahora lleva la atención a tus brazos. Ahora lleva la atención allí y relájala. Ahora lleva tu atención a tus piernas. Se sienten pesadas. Se sienten pesadas. Préstale atención. Y cómo ahora se relajan. Lleva tu atención a tus pies, relájalos, préstale atención y envía la orden de que se relajen, siéntelos. En este momento pon tu atención en tu médula ósea, es un tejido que se encuentra en el interior de la mayoría de tus huesos, en tus vértebras, tus costillas, tu esternón, tus huesos del cráneo, cintura escapular, tu pelvis y otros huesos más. Esta médula ósea desempeña un papel fundamental e importante en la producción de los componentes de la sangre y las células esenciales para que puedas tener un buen funcionamiento de tu sistema inmunitario. Su función es de producir células madres sanguíneas y posteriormente crea los glóbulos, linfocitos y plaquetas. Imagina ahora a tu médula ósea, ese tejido flexible que se encuentra en el interior de alguno de tus huesos, aquellos que son huesos largos y planos. Ahora lentamente, haz un recorrido e imagina ese tejido dentro de las vértebras de tu columna. Obsérvala. Allí se almacena una buena cantidad de médula ósea. Observa cómo las células inmunes se desarrollan en ese tejido como unos glóbulos blancos perfectos que se multiplican de manera saludable. Y a la medida que ves cómo se multiplican, observa estos glóbulos blancos cómo van a través a través de la sangre, recorriendo todo tu cuerpo lentamente. Ahora, observa esa médula ósea y la producción de los glóbulos blancos. observa los glóbulos blancos en tu externo. Ahora, lleva tu atención a tus costillas, observando esa gran cantidad de glóbulos blancos. tu pelvis. Lleva la atención a la médula ósea que se encuentra dentro de los huesos de tus brazos. y observa como de allí salen grandes cantidades de glóbulos blancos. Lleva tu atención ahora a tus piernas. Y siente como se multiplica la producción de glóbulos blancos en tus huesos. Siente como tu sistema inmune se fortalece. Y como muchos de estos glóbulos blancos salen de tus huesos hacia el sistema linfático. Ahora lleva tu atención al sistema linfático. Es como la circulación sanguínea, pero el líquido que transporta no es sangre, sino linfa. Y la distribuyen por todo el organismo, a través de canales más delgados que se expanden por todo el cuerpo. Y trabajan de igual manera como lo hacen las arterias, junto con las venas para trasladar a la sangre. Y este sistema también contiene innumerables glóbulos blancos. A partir de este momento, observa como van esos maravillosos glóbulos blancos por todo tu cuerpo, por tu linfa y por tu sistema circulatorio. Puedes hacer el recorrido desde la columna vertebral, subiendo hasta llegar a la cabeza y luego descendiendo por todo tu cuerpo. Ahora observa como esos maravillosos glóbulos blancos llegan al centro de tu corazón. Conectando con la energía de la glándula timo, situada cerca del corazón, en la parte superior del pecho, bajo tu externo. El timo es uno de los principales elementos del sistema inmunológico, está asociado al amor, a la vida, a la felicidad. Siente esa energía que sale del timo y se conecta con tu corazón. Imagina como esos glóbulos blancos te protegen, te defienden. Y si hay alguna enfermedad inmune, observa como los glóbulos blancos ya no te atacan, sino que te cuidan. Observa como logran invadir las células cancerosas si hay alguna activa y las echan fuera del cuerpo. Haz tu propia imaginación, recrea esa escena como esos glóbulos toman esas células cancerígenas y con mucho amor las retiran del cuerpo, no dejando atrás más que células saludables. Música Amén Música Gracias por ver el video. 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 Cuanta más energía procese ese centro del corazón, más fuerte y activa se encontrará la glándula timo. Siente la energía en ese centro. Siente el amor. Siente una energía maravillosa e intensa que sale de allí. Y la glóbulo blanco que consigue en su camino. La glóbulo blanco que consigue en su camino. La felicidad también mantiene activa ese centro y la glándula timo. Siente como la felicidad y el amor se incrementa cada vez más. La felicidad deriva del amor. Por tu felicidad. Por tu felicidad. Sé que la felicidad. Sé que la felicidad genera un sistema inmunitario fuerte. Entonces, entonces, tomo los medios para que crezca el amor en mí y que así el amor sea mi escudo, mi protección. El amor es la mejor medicina. El amor es la mejor medicina. El amor es la mejor medicina preventiva. Siento amor por mi cuerpo. Por mí. Siéntelo. Me mantengo sano y feliz. Siéntelo desde tu corazón. El amor fluye libremente en mí porque solo el amor puede curarlo todo. Quédate con esa sensación. Siente amor. Siente alegría. Siente alegría. Por tu nuevo ser. Amén. Conecta con tu cuerpo, préstale atención a tu respiración, inhala suavemente y profundo, y exhala, una vez más, inhala muy profundo, conecta con tu cuerpo, préstale atención a tu respiración, inhala suavemente y profundo, y exhala, una vez más, inhala muy profundo, y exhala, y una vez más, inhala, y al exhalar, da gracias, gracias a tu cuerpo, a tu vida, a tu ser, y cuando estés listo, puedes abrir tus ojos. Amén. 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 Amén.